Mira, te voy a decir una cosa a Rafael Ferrer Tienes la cabeza de castaña Te salen los pelillos de la nariz Están muy blancos y se te notan las venas Y tu barba pincha Y los pelos de no peinarte Otra cosa te voy a decir Te duermes mucho, mucho por las mañanas Porque no te acuestas temprano por las noches Esa palidez que tienes no es buena, es enferma Bueno, cuando sales a la calle Hay que mirarte de arriba a abajo Porque averigua lo que te han puesto Combinas la ropa fatal Claro, no me extraño si la tienes hecha Un tubulto de ropa en el suelo O en la silla Y que ahí no hay quien se la ponga Y bueno, por no comentarte Que lo único que te pones son esos pantalones grises Que van a acabar siendo negros De todas las veces que te los pones Tantos lunares y bueno Las espinillas de no cuidarte La cara, no te quiero ni comentar No me gustan tus manos Porque aparte que son muy grandes Tienen unos dedos que mi ET Se tienen los dedos deformados Y unos medio partidos Los dedos de los pies son una locura Tus ojeras son de novedad mío En un año mínimo Y ya se te han quedado perpetuas Da igual, no duermas No se te van a borrar en la vida Después tienes estrías en el culo Y un culo Que es el concepto de los planos Y el de este no Bueno, si vas a abrazar a alguien Y parece que te han ahí un pincho Pinchas a la gente con ese esternón Opéralo Con este muchacho es complicado Porque no sabes si mirarlo de frente Y la ves en la nariz Que bueno, si se mete en la luz Se puede fumar tranquilamente O si lo miras por detrás Que directamente los ojos Te van fijos a la calva Él dice que es un remolino Él dice que es un remolino Pero eso no es un remolino Ni de coña Es un principio de calva Al que dentro de 5 años Le va a quedar ahí Una plaza de toros estupendas Y después tiene una delgadez Que Mario Vázquez lo ve Y llora de la envidia O sea, llora de la envidia No es como los marcados Que los modelos del H&M Ya quisieran Después Si le miráis lo que es La sonrisa la tiene muy bonita Pero si indagáis un poquito más Si abre la boca Y indagáis Le faltan como 3 dientes o así ¿Por qué? Pues no lo sé Pero las cosas que le faltan No lo tienen Sonríe y está mirada Y después los tatuajes Se jode la piel Si el tatuaje es feísimo ¿Para qué coño quieres? Eso tan feo ahí Él piensa que es un chico normal Alguien más evolucionado Que ninguno de nosotros Pero en realidad está enfermo Antes le daba por cantar Que quería cantar Que quería cantar Y cantar barras Pues no lo escuchaba nadie Porque entre el panorama como está Y que está enfermo Pues la gente no lo escucha Pues ahora se ha pasado a decir ideas A ver, quiere ser ideólogo Y contar ideas en Alcalofo Pero que... Que con eso no va a llegar a ningún sitio No tienes una edad A ser pegado Fíjate ya de intentarlo De con una cosa De con otra Tío Vamos a que te vaya al sol Con todo el chumbo a pataná